Música Asómese, asómese Nuevas tecnologías Recursos didácticos Asómese, vea y lleve Ayuda a docentes y estudiantes Alumnos de secundaria, directores La internet y las computadoras Teléfonos celulares, tabletas electrónicas Nuevos dispositivos Todas las alternativas educativas Asómese, asómese Asómese a... SOMESE La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación Música El día de hoy Un proyecto maravilloso En el que están convocados Las escuelas secundarias técnicas Del Distrito Federal Públicas e incorporadas A través de una colaboración Especial de SOMESE La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación Y Galileo Para eso tenemos el día de hoy A una invitada muy especial La maestra Emma Calderón Alzati Que es la subdirectora De Proyecto Galileo Buenos días maestra ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está César? Muy contenta de estar aquí Con todos ustedes Los saludo con mucho cariño Y espero que sea de mucho interés El proyecto que les vamos a comentar Como mencionaba Proyecto Galileo Y SOMESE Han elaborado Han establecido Una alianza estratégica Muy interesante Para un proyecto especial Que es una ¿Cómo me dijo usted? Un torneo De matemáticas Torneo nacional De matemáticas Pero para poder llegar A la carnita Necesitamos antes saber ¿Quién es Galileo? Bueno, no quién fue ¿Qué es Galileo? El proyecto Galileo Maestra Galileo es una organización Que nace de la Fundación Arturo Rosenbluth Tenemos muchos años En el ámbito educativo Más de 30 años De servicio En el que hemos podido Trabajar con muy diversos niveles Educativos Es decir Puede ser primaria Secundaria Preparatoria Maestría Distintos niveles Y tenemos una gran experiencia En desarrollo de sistemas De hecho Una de las cosas fundamentales Que hemos hecho Es desarrollar software educativo Fíjate César Somos una empresa Constituida 100% por mexicanos O sea Todos somos mexicanos Y es De muchas áreas De estudio Tenemos compañeros Que son físicos Matemáticos Diseñadores gráficos Pedagogos Maestros Biólogos Es decir Es una amplia gama De personas Que se han preparado Para desarrollar Software educativo Sistemas Que refuercen De alguna manera O apoyen A los maestros En su diaria misión Y eleven La calidad Del proceso De enseñanza Aprendizaje La maestra Emma nos está diciendo Algo bien interesante Quiero resaltarlo Son una institución Que tiene más de 30 años De experiencia Estamos hablando De que Galileo La primera experiencia De Galileo Ocurrió en el año De 1983 Nosotros estamos ahora Trabajando con Sistemas computacionales Que entonces No existían ¿Qué computadoras Eran las que ocupaban Entonces? Yo leí que por allí Eran las computadoras Commodore Computadoras Que ahora son Realmente Instrumentos De museo Casi de culto Informático Pero lo más relevante No es la máquina En sí Sino el uso educativo Que ya desde entonces Galileo Y también Somese Estaban previendo Para el uso De las computadoras Su potencial educativo Galileo Como mencionaba Tiene Aparte de esta experiencia Un renacimiento En el año 2003 Si no estoy Mal enterado Emma Sí, sí Así es Digo Nosotros empezamos A trabajar Desde Como bien lo dices Pues el siglo pasado Sí Entonces Usábamos Commodore 64 Y se desarrollaron Muchos programas Se trabajaron Con niños Con maestros En diversas escuelas Que tuvieron la confianza En nosotros Pero bueno Después La tecnología Avanza De una manera Impresionante Y entonces El software Que nosotros Habíamos desarrollado Específicamente Ya no corría En las PCs Que ahora Existen Y entonces Bueno Se detuvo un poco El proyecto Y en 2003 Retomamos Esto Entonces Con la nueva Tecnología Día a día Nosotros vamos Avanzando Digo Ahora Lo que antes Usábamos De servidor Bueno Ahora No tiene la capacidad Una memoria Flash O sea No hay nada De comparación Pero Las ideas Educativas Son vigentes O sea En Galileo Siempre Nuestro interés Ha sido Enseñar A los niños A pensar Apoyar A los maestros Para que se les haga Digamos Muy fácil Con esta herramienta Enseñar conceptos Que tradicionalmente Pueden ser Difíciles Y en un ambiente De juego Los muchachos Aprenden Conceptos Que parecían Así Nada más Para científicos Y se dan cuenta Que pues no Es para todos Porque todos Tenemos la capacidad De aprender Entonces Bueno Galileo Se ha dedicado A hacer Este tipo De actividades Y ahora Pues ya trabajamos También dando Cursos En línea Ahora Con la Bueno Incluso como estamos Ahorita conectados Con este Metodologías De webcast Damos cursos A maestros A estudiantes Y de esa manera Podemos llegar A una amplia A un amplio sector De la población Es decir Ya no tenemos Que estar Solamente En una sola escuela Sino podemos Estar en muchas Simultáneamente Y nuestro software Pues se descarga De nuestro portal Y va junto Con el curso Que damos Entonces así Están ahorita Las cosas ¿No? Un avance Tecnológico Precioso Y nosotros Junto con él Es impresionante Cuando ustedes Visiten el sitio De internet De Galileo La dirección es Galileo2 Galileo2 Punto com Punto mx Búsquenlo en la internet Pueden encontrar Un catálogo De software Impresionante Muy bonito Muy útil Para maestros Para los alumnos Que va Especialmente Para Especialmente Para secundaria De todas las asignaturas Historia De ciencias Con los diferentes Énfasis Matemáticas Bueno Maravilloso Y aparte Como lo mencionaba Ema Hay capacitación Para profesores Atención para alumnos Y todas estas Nuevas tecnologías Pero Habíamos aquí Adelantado un poco Las cosas En este camino En estos caminos De la vida En los que nos encontramos Somese Galileo Y también De GES Media Está el interés educativo El uso de las nuevas Tecnologías Y Cómo le vamos a hacer Con estos retos Para que nuestros muchachos Tengan mejores posibilidades De aprender De desarrollarse De tener A la mano Las posibilidades De crecer Todas esas Potencialidades A través del desarrollo De competencias Y estas cosas Que estamos trabajando Somese Se encontró con Galileo ¿De qué trata Esta alianza? Mira Galileo Y Somese Son dos instituciones Comprometidas Con mejorar La calidad De la educación Son dos instituciones Que creen Que la tecnología Puede ser utilizada En las aulas Y que los dos Estamos interesados En apoyar De distintas formas A la educación Entonces Bueno Platicando Comentamos La posibilidad De hacer juntos Un torneo Nacional De matemáticas Tú sabes Que las matemáticas Es el coco Pues sí A veces Son difíciles Para algunos Que ya cuando Las empiezas a ver Pues bueno Son divertidas Bonitas Y en la escuela Finalmente Te gustan Aunque realmente Si nos vamos Para atrás Y analizamos Cómo somos Los seres humanos Hacemos matemáticas Todo el tiempo Las matemáticas O sea Las matemáticas Las hacemos Todos los días En la calle En la casa Pero en la escuela De pronto Como que decimos Lo que tú acabas de decir Es el coco Pero no debiera ser El coco Porque es lo que Diariamente Hacemos en nuestra casa Desde que nos levantamos Desde que nos levantamos Hacemos matemáticas Este Al preparar el desayuno Al ver las porciones Al atravesar una calle Al medir las distancias A la velocidad A la que viene un coche Al llegar a la escuela Al encestar una pelota Es decir Siempre Hacemos matemáticas Claro Pero en la escuela Cuando ya son como Más formales Nos da un poco de nervio Bueno El torneo Lo que busca Es justamente Que nos acostumbremos A que también En la escuela Se pueden hacer De manera divertida Ahorita que estabas Platicando Emma El asunto De las matemáticas Yo tengo un niño Que acaba de entrar A secundaria Y desde que está En tercero Yo batallo con él Con las matemáticas Y le digo Oye ¿Cómo sería Para que tú aprendieras mejor? Y a mí particularmente Me funciona esto Las matemáticas Son pura imaginación ¿Y por qué digo Que son pura imaginación? Y no la estoy Menospreciando Ni mucho menos Es que uno no ve Caminando por la calle Un tres Una raíz cuadrada Una suma Ni una resta Pero ve proporciones Uno sí ve proporciones Uno ve volúmenes ¿Y qué es lo que hace uno Con las matemáticas? Eso lo abstrae Sacas de ahí el número Comprendes el número Y empiezas a imaginar Operaciones Empiezas a pensar ¿Qué pasa si le pongo Y como mencionaba Un poquito de arroz A un poquito de pollo Cuánto arroz con pollo Me va a salir Es una proporción Y empezamos a hacer eso En la vida cotidiana ¿A qué hora me tengo que levantar? ¿Cuánto tiempo me falta para llegar? Y uno hace ese tipo de cálculos Que son muy sencillos Pero cuando se van haciendo formales Es que nos cuesta trabajo Y es allí el aporte Que tiene toda la didáctica Desde los siglos Que tiene la humanidad Tratando de enseñar matemáticas Y en las pocas décadas Que ya tiene Galileo Y que podemos decir Nos hemos sumado a este A este trabajo Para hacer que las matemáticas Lleguen más fáciles Las matemáticas Están en todos lados Y el software Nos está ayudando Bueno ¿Y cuál es la estrategia de Galileo? Que estamos ahora Viendo respecto De este proyecto Mira La estrategia de Galileo Es apoyar A los maestros Con diversas herramientas Y estas herramientas Son desde los cursos Para ellos Los cursos Para sus alumnos El darles el software Y muy particularmente Ahora con el concurso De matemáticas Ya lo llevamos nosotros A nivel de media superior En bachillerato Y fíjate que fue fascinante Ver cómo se formaban Los equipos De diversos grados O sea No necesariamente Eran de un solo grado Sino podían ser De primero De segundo De tercero De bachillerato Y compitieron Y los testimonios Que ellos nos dan Es que ahora Por fin Entendían Que las matemáticas No eran difíciles Les servían Para algo Que es el lenguaje Así como esotérico A veces Que vemos Que bueno Me aprendo tal o cual Fórmula O me aprendo Cosas como dogmas Ya no Ya las razonaban Las veían diferentes Tienen aplicación En todo lo que haces Y les fue muy bien En el concurso Entonces ahora Platicando con SOMESE Dijimos Bueno Esa experiencia Que ya tuvimos En bachillerato Vamos a abrirla también A que sean secundaria Y por eso ahora Estamos convocando A todos ustedes Maestros de secundaria A los chicos Que nos escuchan De secundaria A que participen En este torneo Ahorita les vamos a decir En qué consiste El torneo Nacional de matemáticas 2013-2014 Convocado por SOMESE Y Proyecto Galileo Busquen la convocatoria En Galileo2.com.mx Emma Ahora nos has platicado Que esta experiencia Que queremos llevar Con los muchachos De secundaria Se retomó en principio De un torneo De los torneos Que se hacen En educación media Superior En el bachillerato En el bachillerato Cuando lo llevas Cuando lo llevas Con los muchachos ¿Cómo lo adaptas? ¿Cómo es la dinámica? Más o menos Mira La dinámica Es muy sencilla Todos los muchachos De secundaria No importa el grado Que estén Primero Segundo O tercero Se pueden Juntar Y formar Un equipo Y pedirle A un maestro Que los asesore O sea Siempre necesitamos La figura Del maestro Que es quien Los va a guiar A acompañar Y ellos Forman su equipo Entonces Ya teniendo Un equipo De cuatro participantes Más un maestro El maestro Debe inscribirlos En el portal De Galileo Que justamente Es www.galileo2.com.mx Entonces Se inscriben Y de esa manera Ya queda Registrado En nuestra base De datos El equipo Va a ser De qué escuelas son Cuál es el nombre De los integrantes Cómo se llama Su equipo Y quién es el asesor Que los coordina Con eso Ya están Inscritos Ok Van a recibir Un correo O sea Todo es por internet Van a recibir Un correo En el que ya Se les dice Que ya están Inscritos Ok Ahora Una vez Que ya se inscriben Y que ahorita Los invito A que se inscriban Porque las inscripciones Son del 1 Al 20 de septiembre Apenas tienen tiempo Estamos en justo El tiempo Y aquí Todos los maestros De secundarias técnicas De estudiantes De secundarias técnicas Pues son niños Que sí les gustan Las matemáticas Porque para estar En secundaria técnica Saben más de matemáticas Que otros Entonces yo creo Que les va a ser Muy, muy atractivo Y divertido Competir Con diversos estudiantes Muchas Muchas preguntas De repente surgen Cuando empezamos A escuchar Que hay una convocatoria Va a haber un concurso ¿Quién puede participar? Nada más Del Distrito Federal O de otros estados Pueden participar Todos los estudiantes De secundaria A nivel nacional Que sean menores De 16 años O sea Lo que buscamos Es que Estén estudiando Secundaria Que sean menores De 16 años Y que se atrevan Que quieran entrar Entonces No importa Si es de escuela Pública Privada No importa Y es a nivel nacional A nivel nacional Sí Y todo se hace A través de la internet El concurso O va a haber una reunión No, no, no Todo aprovechando internet Entonces fíjate Lo que hacemos Ya Ya nos registramos En esta etapa Del 1 al 20 Queda el equipo inscrito Entonces Después Cada semana A partir del 27 Van a empezar Sí, no, no, no Nos inscribimos Y empezamos a trabajar Y entonces Cada semana Van a aparecer 10 preguntas Ajá Por internet Y esas 10 preguntas Ustedes Las van a contestar En equipo Una vez que las contesten Están seguros Las mandan Por internet De hecho Va a haber Va a haber Una Un Digamos Un video tutorial Ajá Para que hagan Como simulacros De esto De cómo se hacen Y se suben Pero es muy fácil Además los chavos Dominan O sea Lo que a mí me costó Trabajo Porque bueno Yo soy de otra generación A todos los muchachos No Y los maestros Pues son las guías Entonces Descargan los problemas Los resuelven Y los regresan Va a haber fechas Todo va a estar publicado En la página De Galileo2.com.mx Y ahí ustedes Van a ver fechas Cuando salen Los reactivos Cuando los deben De mandar Normalmente Damos Salen el viernes El miércoles Empiezan a entregarlos O a mandarlos Pues Y se califican Automáticamente Entonces Durante 10 semanas Vamos a estar Trabajando en eso Y termina La primera etapa Del concurso Hay varias etapas Hay varias etapas La primera etapa Digamos es por la web Tienen que Todo es web Ahorita Todo Aprovechando la tecnología Todo es web Todo es web Todo es web Oye Que padre Porque bueno Esto no limita A los muchachos De Distrito Federal Esperamos que lleguen De todo el país Pues mira Ahorita estamos muy contentos Porque ya empezaron A inscribirse De algunos estados Si alguien Este Tiene amigos O familia En los estados Que les voy a decir Pues felicítenlos Porque están ya participando Y son de Guerrero De Nuevo León Del Estado de México De Veracruz Y del Distrito Federal Ahí vamos también Ya con algunos equipos Entonces estamos todos a tiempo Es grande Se ve muy bonito Ojalá tenga mucho éxito Nosotros estamos haciendo Nuestro esfuerzo Convocando a nuestros alumnos De secundarias técnicas Porque ellos seguramente Van a ser un equipo Grande, grande De participantes En este concurso Oye, pero me hablaste De una primera etapa Donde pasan ¿Cuántas semanas? Diez semanas Diez semanas En las que los chicos Diez semanas En las que están Concursando Después Esta es la etapa Que llamamos De otoño Ok, etapa de otoño Después El siguiente año Vuelve a haber Otra etapa Que le vamos a llamar Primavera Los equipos Se pueden inscribir A una O a otra O a las dos El caso es que Se entusiasman Tanto por estar Resolviendo reactivos Y bueno Preguntas Que realmente A lo mejor Van a querer estar Practicando ya siempre Porque ya entonces Se te hace muy fácil Y divertido Jugar con las matemáticas Y ya al final En la etapa final Va a haber Una que va a ser Por internet Y un solo día Va a ser presencial Los ganadores De estas etapas Van a ir A Jalapa Y en Jalapa Vamos a hacer El último examen Y allí va a ser La ceremonia Y pues la fiesta De entrega De premios Es una ciudad Preciosa Que tiene Una tradición Un espíritu Académico Añejo Añejo Qué magnífica Sede Para poder Concluir este Concurso Tan maravilloso Pero Y cuando uno Está participando También quiere saber Dónde está la carnita Cuál es el premio Que vamos a tener Mira El premio Más importante Es que Para todos Aquellos Que le tenían miedo A las matemáticas Ya no les van a Ya no le van a Tener miedo Ya van a estar Muy contentos Con las matemáticas Muy motivados Y en todas Las evaluaciones Que nos hagan De internacionales Nacionales Pues van a sacar Los mejores puntajes Ese va a ser Un gran premio Para los estudiantes Es una gran satisfacción Darse cuenta Que sí podemos Que sí podemos Sacar 10 Que sí podemos Ir a la cabeza Que sí podemos Ser mejores Para los maestros Es yo creo También muy gratificante Ver que Estos logros De sus alumnos Y bueno Para Galileo Para SOMESE Pues es un sueño Pues que esperamos Se haga realidad Ver que sí podemos Incidir En mejorar La calidad De la educación Habrá ya Los otros premios Los materiales Entonces bueno Pueden ser De diversos tipos Algunos Son ya En la final Son maravillosos Porque son Laptops Y tablets Entonces bueno Bueno ahorita Pues que chico No quiere tener Su propia tablet O su propia lab Y la va a tener La va a tener Si gana Y además bueno Durante todo el concurso Nosotros vamos a darles Las licencias Del software educativo Galileo A los equipos Que se inscriban De manera gratuita O sea No tendrá ningún costo Que tengan Un laboratorio De álgebra Un laboratorio De geometría Para hacer Como lo que haríamos Con regla y compás Pero pues con la computadora Y otro Que es para cálculo mental Que se llama Aritmetrón Entonces es El de álgebra El de euclides Y el aritmetrón Que son también Software educativo Gratuito Para todos los equipos Maestros ¿Qué más quieren? Tres Bs Bueno Bonito Y barato Solamente Tienen que registrarse Sus alumnos Se van a ir a Jalapa Sus alumnos Van a tener Una bonita laptop El gusto De poder Aprender matemáticas Y como mencionaba La maestra Ema La posibilidad De que a través De su conocimiento Se desarrollen De una manera Autónoma Con las matemáticas Y aparte El pilón Ustedes maestros Van a tener Software educativo Sus licencias Para que puedan Ocuparlo con sus alumnos ¿Qué más quieren? Aquí está El concurso No sé si tenemos Algún comentario Que podamos hacer En nuestro chat Nuestra querida Susana Argueta Que ahora está En los controles Al habla Pues claro Si tú estás allá Alguien tiene que estar acá Mi querido César Así es Pero bueno Tenemos saludos De la escuela secundaria Técnica 98 Y bueno También nosotros Queremos saludar A las técnicas Que están conectadas Técnicas 56 109 71 96 98 Y 78 Lulú Gracias por acompañarnos Dicen que es muy interesante Este torneo Que están pensando Los maestros Invitar A sus alumnos Y César Tecnológicas Socioactivo De SOMESE De la técnica 98 También está enviando Muchos saludos En general Les está interesando Quieren que se repitan Los datos De dónde pueden inscribirse Y dónde pueden encontrar Más información Cómo no Muchas gracias a todos Espero que todos Se motiven Y se inscriban Ustedes pueden encontrar La información En el portal de Galileo Es www.galileo2.com.mx Seguramente Lo podrán tener Luego en pantalla Pero Allí Entran ustedes A este sitio En internet Y En el botón De torneos Y concursos Le dan por favor Un clic Los lleva a una página Donde está toda la información Cómo inscribirse Las bases Todo Es un evento Totalmente gratuito Nadie tiene que pagar Dinero Por inscribirse Es gratuito Y Están las inscripciones Desde ahorita Del 1 Al 20 De septiembre Abiertas Entonces Esperemos que todos Se motiven A inscribirse Porque Finalmente Maestros Como ustedes lo saben Las matemáticas Están presentes En todo En el desarrollo De las ciudades En los hospitales En los celulares No hay un área Del conocimiento Pues que no tenga Una base En la que se usen Las matemáticas Creemos que es muy importante Y ojalá Que se motiven Y los tengamos Participando Y pues que ganen También ¿Por qué no? Esperamos que ganen Como mencionaba La maestra Ema El mayor premio No está En las computadoras Sin duda El mayor premio Está en que Los muchachos Tengan Esta serie De herramientas Herramientas Conceptuales Herramientas De vida Para que Con matemáticas Se enfrenten La vida cotidiana Y de una manera divertida No me quiero ir antes Sin antes Poder platicar De Galileo De Galileo En específico Sobre todo La oferta Que tiene De software Me pude yo Meter un poquito Ahí en su página Y observé Unas cosas Maravillosas Me voy a Desviar un poquito Antes de poder cerrar Porque creo Que los maestros Se encontrarán En esa página Información Recursos Y los mismos alumnos Cosas que les puedan servir Para aprender Más rápido Ema No sé si nos quieras Decir un poquito De lo que Galileo Tiene como oferta Para los muchachos Cómo no Cómo no Gracias Mira Tenemos software Educativo De todas las áreas Del conocimiento Es decir Hay para matemáticas Pero también hay Para biología Para física Para química Para historia Para geografía Y todo nuestro software Es diseñado En un ambiente De juego Es muy amigable Se puede trabajar Muy bien Con él Además Nosotros damos Ahorita Diplomados Para maestros Que son muy Interesantes Para Usar La tecnología Como una herramienta Más De apoyo Al proceso De enseñanza Aprendizaje Sabemos que Hay muchas herramientas Que existen Para apoyarnos A dar las clases Pero los simuladores Tienen muchas ventajas Por ejemplo Tenemos uno Que es un vivero Electrónico En el que nosotros Podemos hacer cultivos De las diferentes Plantas De nuestro país Maíz Frijol Arroz Trigo Caña Y nosotros Vamos a ver Cómo crecen De acuerdo A cuándo Los sembramos En qué tipo De suelo En qué estación Del año Y entonces Haces De alguna manera Integras La biología El medio ambiente La geografía Y las matemáticas Porque analizas Cuándo sembrar Cuándo te va mejor La cosecha Y como ese Todo el software Que tenemos nosotros Es en un ambiente De juego No sé Si ustedes quieren Meterse a la página Allí verán El catálogo De software educativo Y allí verán También la oferta De diplomados Que tenemos Para los maestros Ahorita en particular Está por arrancar Un diplomado Para educación básica Que es innovación De las ciencias Y las artes Con apoyos tecnológicos Y allí vamos a ver De todo Vamos a ver Fotografía Origami Habilidades Creativas Cómputo Pensamiento Crítico Científico Una belleza De diplomado Y está Por empezar Estoy yo Maravillado Con la oferta Que tiene Galileo Porque ya Al principio La maestra Ema Nos había dicho Que no son un equipo Cualquier Cualquiera Está integrado Por profesionales De diferentes áreas De la ciencia Tenemos Como decía Biólogos Ingenieros Físicos Pedagogos Gente especialista En su área Y aporta Lo que sabe A un ambiente educativo Y eso se ve reflejado En el ejemplo Que nos acaba de dar ahora Este simulador De biología Que cosa tan maravillosa Pero También se ve En los Diplomados Que ahora Nos están ofreciendo Es muy importante Ya saben que ahora Los maestros Tenemos que estar Al día Poniéndonos A tomar cursos Diplomados Maestrías Hoy en día Tenemos que estar A la vanguardia Y Galileo Es una oferta Que nos puede dar Esta posibilidad Emma Algo más Que quieras Aportar A las Charlas Que estamos Viendo ahora Agradecerles Mucho El entusiasmo Que tienen ustedes El tiempo Que nos dedican Agradecer Al canal Educativo Y sí Invitarlos A que participen No se van A arrepentir Van a disfrutar El torneo Van a ser Muy felices Compartiendo experiencias De matemáticas Y seguramente Eso les servirá Para sus estudios Posteriores Los felicito Porque están En una secundaria Técnica Sé que no es fácil Y seguramente Hay muchos retos Que enfrentar Pero con cada Con cada paso Que damos Para estudiar más Para participar En eventos Académicos Seguramente Tendremos Un mayor éxito En todo lo que Emprendamos después Hasta luego Y gracias Muchas gracias Esto fue Asómese Asómese Tuvimos con nosotros A la maestra Emma Calderón Alzati Subdirectora De Proyecto Galileo Recuerden Visiten la página Galileo2.com.mx Ahí encontrarán Los datos Para el torneo Nacional De matemáticas 2013-2014 Además de la oferta Educativa Tanto en software Para alumnos Y profesores Como los diplomados Que Galileo 2 Estaba ofreciendo Para nuestra comunidad De secundarias técnicas Yo soy César Medrano El Sensei Medrano Nos vemos Hasta luego El Sensei Medrano El Sensei Medrano Que te denue as cestas Que te denue a secundarias técnicas Por la superación De médicos Médico, médico